Ya no te metas a mi barrio porque no saldrás Miras y cruzas esa calle y ya no hay marcha atrás Tanta violencia, decadencia, la lujuria te envolverá Una persona inocente con el corazón, la tendré buscando amor, verdadero sentimiento, sincero Pero lo que importa aquí es el maldito a ti, así que no caigas en su juego porque te enamorarás Y de este juego no saldrás Ah, 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 ah Desde el quinto piso, la pudo observar, tiene los senos firmes y unos muslos sorprendentes Vuela apenas con trece, ella rebasa los treinta Ella vende su cuerpo en la merced Y él desde arriba no lo comprenderá No, 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 no La noche cayó en el barrio Peligrosa la calle Su sombra se tambalea Y el alto la fulminó 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 El antitoping y la minoría Reembaradito da la Biblia positiva Cantándole a la gente, cantándole a la vida Pasada en una historia que se vive día con día Se trata de un chico que de amor se moría Por una hermosa dama que su cuerpo pedía Que no comprendía todo lo que sucedía Pues la calle es peligrosa Tiene otra cosa Desde el quinto piso los pudo observar Eran más de cinco golpeándola fuerte Y él desde arriba no lo comprenderá No, 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 no Él no agarra sus penas La gente dijo Y esto con suicidio No, no Mas él murió de amor Murió de amor La noche cayó en el barrio Peligrosa la calle Su sombra se tambalea Y el alcohol la fulminó La fulminó La fulminó La noche cayó en el barrio Peligrosa la calle Su sombra se tambalea Y el alcohol la fulminó 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 Gracias.